El empresario Ricardo Salinas Priego ha generado controversia en las redes sociales debido a un comentario burlesco sobre la reciente demanda perdida de Electra. Un ex empleado de la tienda en Cancún había ganado un juicio por una deuda de 750 mil pesos, correspondiente a la prima de antigüedad tras seis años como gerente. Salinas Priego escribió en su cuenta de Twitter que le tomaría 1.3 minutos de mi vida recuperar esos 750 mil pesos, en una actitud que algunos usuarios condenaron por su falta de empatía con el empleado afectado. La publicación ha generado numerosos comentarios en contra del empresario. La actitud burlona de Salinas Priego generó una gran polémica en redes sociales, donde muchos usuarios lo criticaron por su falta de empatía hacia el ex empleado de Electra. Además, algunos cuestionaron la legalidad y ética de la postura del empresario, quien se jacta de recuperar su dinero en cuestión de minutos, mientras que para otros trabajadores, recuperar una cantidad similar podría ser un proceso largo y complicado.